La pelea entre Canelo y John Ryder generó muchas opiniones, y una de las más comentadas por los analistas de boxeo y por gran parte de la fanaticada es que Canelo ya está en declive, y su mejor momento ya pasó, y esto en la conferencia de prensa post-pelea también fue confirmado por John Ryder. Como vimos, John Ryder comenta que el mejor momento de Canelo ya pasó, y yo también les comenté en un video pasado, luego de la pelea lo mismo, y a muchos no les gustó que diga esto, pero el mayor argumento que vi en contra de esta afirmación es que Canelo es muy joven y por ello no puede estar en declive, ya que tiene 32 años, pero en realidad esto es muy relativo. Los boxeadores, a diferencia que en otros deportes como el fútbol, inician su declive generalmente por el desgaste que tuvieron a lo largo de su carrera, antes que por su edad. Si bien la edad es un factor importante, el castigo recibido por años pesa más. El mejor ejemplo es la leyenda puertorriqueña Wilfred Benítez, que su mejor momento lo tuvo desde los 20 hasta los 24 años, pero luego entró en un declive muy grande y nunca más se recuperó, y esto fue principalmente por el castigo recibido a lo largo de su carrera, ya que si bien tenía buena defensa, solía entrenar sin casco y empezó a boxear desde muy joven. De hecho, es el campeón mundial más joven de la historia, con 17 años. Canelo carga tras sus espaldas 63 peleas, que se dicen poco pero si son mucho. De hecho, es poco frecuente ver a boxeadores con tantas peleas sobre sus hombros en estas épocas. Además, Canelo ya empezó a mostrar síntomas de que no es el mismo desde esa pelea contra B-Ball. Si bien su cardio a lo largo de su carrera no fue tan bueno, ahora se está notando peor que en años anteriores. Además, en su pelea contra Ryder, tiraba golpes muy lentos, muy anunciados. Creo que esto era porque los cargaba demasiado. De hecho, a Ryder le daba el tiempo para cubrirse de esos volados, y se quitó varios bombazos con pasos hacia atrás. Y yo puedo entender que esto lo haga por ejemplo Dimitri B-Ball, o un boxeador de piernas rápidas, como Andrade o Morrell. Pero que se lo haga John Ryder, que es un boxeador algo lento de piernas, en verdad dice mucho de la lentitud de golpes de Canelo. Si es que Ryder hubiera estado en un ring más grande, probablemente le complicaba más la pelea a Canelo. Y algo más preocupante que su ataque fue su defensa, ya que en los últimos rounds, John Ryder castigó duramente a Canelo. De hecho, Canelo fue más lastimado que en su pelea contra Kovalev, más que contra Plant, más que contra Callum, más que contra Saunders, más que contra Golovkin en su última pelea, y podría seguir. Incluso su rostro se veía tan o más lastimado que en su pelea contra B-Ball. Si bien, en parte fue porque en esta pelea, como ya expliqué en un video anterior, Canelo, al ser más ofensivo, que en peleas anteriores se expuso más. Igual, nos dice que Canelo está perdiendo su buena defensa. De hecho, no se le notó esa cintura aceitada, ni su buen cabeceo. Por estos motivos, y más que no estoy comentando en este video, creo que se puede concluir que el declive de Canelo ya empezó. Por lo menos, yo pensaré esto, hasta que Canelo demuestre lo contrario. Si le gana B-Ball, o si es que le da una mejor pelea que su primera pelea, creo que Canelo estaría cerrando bocas. Pero si no pasa esto, su declive estará totalmente confirmado. En lo personal, creo que Canelo, luego de su pelea contra B-Ball, debe pensar en el retiro, ya que se retiraría como un boxeador histórico, como campeón indiscutido del peso supermedio. De lo contrario, si es que no se retira, se tendrá que enfrentar a Benavides y a Morrell, y la verdad, no creo que termine bien para este último Canelo que vimos. Y dime, ¿piensas que Canelo ya inició su declive, o eres de los que piensa que aún está en su mejor momento? Te leo en los comentarios.